El mar El sol y niebla se verían Si me faltara tu amor Amor de pena moriría Porque tú eres mi sol, mi mar Toda mi existencia Nuestro amor es amor Amor, amor incomparable Que nació del sentir De nuestros corazones Arrollados por su ave Música del alma Nos unimos ante Dios Para no separarnos Si me faltara tu amor Amor de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz Mi amor incomparable Nuestro amor es amor Amor incomparable Que nació del sentir De pena moriría De pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz Mi amor incomparable Mi amor incomparable Mi amor incomparable Mi amor incomparable